Estoy aquí porque nadie me puede parar De meter el poder de la confianza Dicen que hoy te casas con el hombre que te ofrece Aprendido y dinero por el hijo que tuvimos Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí Yo no puedo darte lujos, pero sí te vi mi amor A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó Dile que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó Dile que tu padre murió y que rezas mucho por él ¡Cachón! ¡Aquí te muera! ¡Aquí te muera! Dile que hoy te casas con el hombre que te ofrece Aprendido y dinero por el hijo que tuvimos Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí Yo no puedo darte lujos, pero sí te vi mi amor A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó Dile que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él Dile que le digas que tu padre murió y que rezas mucho por él Gracias.